¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible, es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Buenas noches y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Amigos, España vive momentos muy oscuros, de mano del tiparraco que acaban de ver ustedes. Ese que dice que cambia de opinión. Hoy hemos visto, hemos visto la foto de la infamia. La foto, como ese esperpento llamado Bolaños, ese tipo que cuando se le hace una radiografía, se le sale en el cerebro dos cucarachas jugando al ping-pong, pues riendo con Junqueras, el que dice que es una raza superior. Será una raza superior de jabalís. Amigos, 15.000 millones de euros se le va a perdonar al golpismo. Y esos 15.000 millones de euros los van a pagar ustedes. Encima, hoy el acuerdo con Esquerra Republicana, ojo, que dice también que le van a ceder los cercanías. Pero por otro lado, tenemos al prófugo de Puigdemont, que ha dicho que de momento él, pues que no va a cerrar el acuerdo. Lógicamente, si hoy estaba cerrado con Esquerra, querrá hacerlo otro día para que tenga primeras planas. Pero lo mejor de todo esto, amigos, es la rebelión judicial que se está produciendo. La sociedad española, la mitad de la sociedad española que defiende el Estado de Derecho, ha dicho que no se va a rendir ante el sátrapa de la Moncloa. Dice no al golpe de Estado, no a la destrucción de España, y no al cambio de régimen constitucional. Quiero ponerles un vídeo, amigos, de un juez, en el cual, pues yo creo que hace una descripción perfecta. Una descripción perfecta. Porque dice cuando a los presidiarios se les saca la calle, y a los que defienden las leyes se les persigue, es el fin de la democracia. Escúchenlo. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que es perfectamente lo que se está contenciendo. Estamos viendo a las claras cómo estos tipos quieren hacer papel mojado de las sentencias y del Estado de Derecho. Y es más. Es que es más, amigos. Es todavía más. Cuando Sánchez quiere indultar a aquellos que utilizaron la violencia máxima contra las fuerzas de seguridad del Estado. Aquellos que la Unión Europea los considera terroristas, como son los CDR. Quiere también indultarlos. Es la infamia sobre la infamia. Y ustedes pensarán, ¿qué va a pasar? Pues yo creo, amigos, que lo único que tenemos que hacer, lo único que nos queda es la nación. Y atención, que Sánchez se ha olvidado de que no solo va a indultar al que dio un golpe de Estado, sino aquellos que intentaban matar policías cuando lo estaban dando. Vamos a ver las siguientes imágenes. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, de todo, de todo. Rodamientos, tornillos, nos han atacado con motosierras, con motosierras. Bueno, es una puta locura esto. Y te queda toda la noche. Hay un montón de compañeros heridos, se iban quedando inconscientes, con manos rotas, brazos rotos. Esto es una puta locura. Un puto infierno, tío. Las hemos pasado putas. A esos, a esos Sánchez vas a indultar también. A los que querían directamente matar con una motosierra a policías, a esos también los vas a indultar. ¿Y eso se llama progresismo? No, amigos, esto se llama marxismo, en grado sumo. Y cuando vemos las noticias de Hispanoamérica, vemos que pasa en todos lados lo mismo. Sánchez, por medio, por medio de la usurpación de las instituciones, principalmente de las judiciales, está dando un golpe de Estado. Y está dando un golpe de Estado, quitando, digamos, o dejándolas sin contenido a las instituciones. Quedando solo una institución. Él, domina el Ejecutivo, domina el Legislativo, y quiere dominar el Judicial. Y para eso ha metido a Pompido, que un día tendrá que pagar ante la historia y ante la ley. Pero hemos visto, amigos, que el Consejo General del Poder Judicial se está rebelando. Está en una batalla campal contra Pedro Sánchez. No quiere, no se va a poner de rodillas ante el sátrapa de la Moncloa. Y hemos visto como, atención, amigos, que esto es muy importante. porque es el Consejo General del Poder Judicial que se pone pie de guerra contra el golpe de Estado de Sánchez. A ver si despierta a Europa, que son, el Poder Judicial va a hacer un consejo, o sea, una reunión extraordinaria el próximo lunes, en la que directamente quieren aprobar una declaración institucional en contra de la ley de amnistía. Y a ver si se entera la gente que la ley de amnistía significa el fin del Estado de Derecho y el fin de la Constitución y el fin del régimen y el principio de la dictadura en manos de Pedro Sánchez. Estamos hablando que directamente, amigos, ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, esos ocho vocales, que son la mayoría, que es la abolición del Estado de Derecho, haciendo de las leyes papel mojado, de las sentencias papel mojado. Eso es lo que está pretendiendo Pedro Sánchez. Y además ha dicho algo muy importante, amigos, ha dicho algo muy importante en todo esto. ¿Cómo que usted va a aprobar una amnistía anticonstitucional por el bien de España y para evitar que un partido de ideología contraria pueda gobernar? Eso es el manual, amigos. Es el manual del dictador Zuelo. Del típico dictador Zuelo saca mantecas. Y eso es lo que dijo Pedro Sánchez el sábado. Si es que es un escándalo sin precedentes, amigos. Y esto tiene que ir a más. Porque en España, señores de Europa, el Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial, está en pie de guerra ante un golpe de Estado. A ver si reaccionan como reaccionaron con Rumanía, como reaccionaron con Polonia o como reaccionaron con Hungría. ¿Eh? ¿Vonderlayen? ¿Inecta? Pero es más, amigos, en todo esto, en todo esto, tenemos que tener en cuenta que ya los partidos, ya las asociaciones cívicas, ya la calle empieza a estar tomada por la derecha. Los patriotas no se quieren poner de rodillas. Y hoy, amigos, vamos a ver un programa especial por una sencilla razón. Vamos a estar viendo también el desastre migratorio y hablaremos del negocio de la inmigración. 32.000 millones de euros es el negocio de la inmigración que ONGs del Partido Socialista y de la izquierda se llevan estos 32.000 millones de euros. ¿Quién está sacando tanto rédito de nuestros impuestos y sobre todo de la desgracia de la inmigración? Lo veremos hoy en un programa especial. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero. Carlos García Adanero estará también en el programa de hoy. Álex Navajas junto a Fernando Sancho Ana Ruiz también estará Carlos Paz y a Carlos Paz se le une la señorita Alicia Rubio y también David Gómez en un elenco de los mejores que hemos tenido aquí en el mundo del rojo. Recordarles dónde nos pueden ver en TTT de Madrid Guadalajara Galicia Aragón Comunidad Valenciana Murcia Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil estables en televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente cómprense un Fight TV Stip compatible con Google Amazon o Xiaomi y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku en redes sociales en Facebook en Twitter y en YouTube hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros y también nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla atención al teléfono al 669-728-673 y vamos a empezar amigos y vamos a empezar porque quiero hablarles dos cosas muy importantes atención atención las noticias que nos viene de La Razón que dice que la mesa del Congreso podría incurrir en una prevaricación si tramita la ley de amnistía y todo esto tiene su base en que en el 2021 los sediciosos ya tramitaron una ley de amnistía y que le dijo los juristas del Congreso que esa ley era anticonstitucional que no era constitucional y la mesa dijo que no se tramitaba porque era una ley evidentemente anticonstitucional ¿qué pasaría ahora a sabiendas de que ya esa mesa ha dicho no a una primera ley de amnistía? pues que como no anden con mucho cuidado estos señores de la mesa del Congreso que sus actos son actos jurídicos al tramitar las leyes podrían caer en el delito de prevaricación ¿y qué es un delito de prevaricación? pues cuando un funcionario público o una persona que tiene un cargo público pues toma una decisión a sabiendas injusta y como la mesa ya sabe que esas leyes es injusta pues caería directamente en esa situación pongamos un ejemplo esto ya ha pasado por ejemplo Carmen Forcadel se le querellaron contra ella por desobediencia y prevaricación por haber permitido votar conclusiones de la Comisión de Estudios de Proceso Constituyente aquí puede pasar lo mismo y los expertos juristas ¿qué es lo que dicen? pues dicen claramente que si la ley ojo tendría que ser tan diferente de la que presentan los sediciosos que por ahí podrían colarlo pero ¿cómo van a transmutar esa ley? si es que lo que decía aquella proposición de ley va a ser lo mismo que lo que diga la siguiente que quieren la amnistía para unos delincuentes que dieron un golpe al Estado en Cataluña ¿y qué van a cambiar? en prácticamente nada pueden cambiar palabras pero en el fondo es lo mismo por lo tanto amigos hay que ir a por esos tipos de la mesa hay que ir a por los tipos de la mesa y ya preparar las querellas para ir contra ellos y que paguen y que paguen por traidores por vendepatrias por vendeobreros porque aquí no solo Sánchez sino todos los que están colaborando con él en el golpe de Estado todos esos miserables del Partido Socialista que van a votar a sabiendas que están cometiendo una ilegalidad una ley que destruye el Estado de Derecho y la Nación Española porque hay que ser miserable miserable sí por cuatro garbanzos mal tirados como algunos por ejemplo como el puente se tiran amigos se tiran y luego hablaremos porque a todo esto a todo esto hay que unirse que el Partido Popular prepara una reforma en el Senado en el reglamento del Senado que lo que va a pretender amigos es algo importante atención que con esa reforma del Senado Sánchez se le podrá retrasar ya lo adelantamos la semana pasada se le podrá retrasar bastante su ley de amnistía en el Senado y ojo que otra opción sería poner al Senado en rebeldía ante un golpe de Estado porque yo lo que haría directamente si Sánchez ha destruido el Estado de Derecho si Sánchez no cumple las normas nadie está obligado a cumplirlas si el gobierno no cumple la ley si el gobierno destruye el Estado de Derecho nosotros como ciudadanos no estamos obligados a cumplir el Estado de Derecho porque el gobierno es el que tiene que dar ejemplo y si el gobierno no lo cumple y no pasa nada amigos aquí se acaba la historia y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque cuando a mí me viene estos del PSOE de la PSOE y empiezan a decir que si el Partido Popular no puede pactar con vos o que si el Partido Popular no puede ir a una manifestación con vos porque es la foto de Colón pero como tienen tienen valor como tienen valor hablar de fotos y de socios y de nada cuando ellos están uniendo haciéndose fotos y llevando a acuerdos con la basura política de Occidente vean este vídeo amigos como Bolaños se ha hecho la foto con Junqueras con un expresidiario un golpista y miren como sonreía después de traicionar a España y de sacarnos al conjunto de los españoles más de 15.000 millones de euros véalo esa ley la ley de amnistía será una ley que hará nuestra sociedad más habitable porque la obligación de las democracias fuertes y la española es una democracia fuerte es garantizar la convivencia allí donde se fracturó y tomar medidas para superar momentos de tensión social política e institucional y todo hacerlo dentro del marco de la Constitución y de la ley pero este tío es que nos toma por imbéciles ¿o qué? ¿qué marco de la Constitución? pero si acabas con esa ley derogas la Constitución la rompes en dos la derogas y con esa ley directamente acabas con el Estado de Derecho si te lo está diciendo el Poder Judicial y sale con esa cara amigos que parece que no ha roto un plato a decir que dentro del marco ¿de qué marco? o sea el marco de la puerta porque de la Constitución no pero vamos a ver el señor Carriga que ha hecho unas declaraciones pues situando el momento histórico que estamos viviendo un momento muy complicado para España España vive momentos de extrema gravedad para la convivencia para la unidad nacional y para la democracia como en 2017 hoy se está empezando de nuevo a protagonizar un golpe de Estado pero esta vez desde la Monclo el PSOE ha decidido acabar con España ha decidido acabar con nuestro Estado de Derecho ha decidido acabar con la igualdad de todos los españoles ha decidido acabar con la separación de poderes en definitiva ha decidido acabar con nuestra democracia hoy una vez más Pedro Sánchez y el Partido Socialista han evidenciado que no tienen límites ni morales ni políticos pues ahí lo tenemos no tiene límites ni morales ni políticos ni ética por supuesto y lógicamente ya veremos si está al borde está pasando todas las leyes que marca la Constitución tenemos al otro lado de Esca y a nuestro querido el diputado nacional García Adanero buenas noches ¿cómo está usted? Hola que tal buenas noches pues muy preocupado desde luego estoy la verdad que vamos hablando aquí día a día y cada día es peor la noticia que le presentamos a usted para que la comente porque después del pacto que ha llegado con Esquerra Republicana el Partido Socialista el pacto que ya se da por cerrado con Junts hemos visto que estos señores acaban de cizar casi 15.000 millones de euros al conjunto de los españoles para llegar al poder y sobre todo lo que dice el Consejo General del Poder Judicial que Sánchez va a romper la Constitución va a romper el Estado de Derecho para evitar que un partido de ideología diferente al suyo directamente gobierne es que esto es el manual del señor Chávez o del señor Castro eso no es un manual de una persona que crea la democracia es que es que lo que decía cada momento es peor que el anterior es una vergüenza la foto y pues con con Junqueras pero fue con Puigdemont pero es con Otegi o sea es que es es que es una detrás de otra pero claro hoy por ejemplo de los 15.000 millones o sea hay que acordarse que Esquerra decía e hicieron todo el discurso con el España nos roba ¿no? o sea y hoy estás diciendo que entre todo el conjunto de los españoles les tienes que regalar 15.000 millones de euros a Esquerra es que es es que es toda una barbaridad que yo creo que va a tener yo creo que no somos conscientes de las consecuencias que va a tener la gente está bastante harta ya y evidentemente te están saltando todas las reglas y cuando tú te saltas todas las reglas pues la gente tampoco va a hacer luego lo que tú digas porque claro lo que tú no puedes pretender es que para ti no haya ley y para el resto de los ciudadanos y haya ley y a mí me preocupa la situación porque yo lo que estoy viendo con la gente que hablas en la calle y tal esto empieza a calentarse demasiado claro es que lo que usted lo ha dicho lo que no puede ser es que nosotros cumplamos religiosamente todos los artículos de la ley las más de mil más de 100.000 leyes que hay en España y Sánchez directamente pues la cumpla cuando le convenga y cuando no pero es que aporrearon a la policía es que o sea es que han dicho imagínate el pobre este policía nacional que tuvo la baja y todo y que no ha vuelto a trabajar y dicen no que eso no ocurrió díselo a él que eso no ocurrió pero es que ahora estás diciendo que todas las personas que se levantan a mover su negocio después de que te cargan a impuestos de que estás ya hasta las narices de pagar por todo cada vez más cada vez más ahora dicen no y ahora tienes que trabajar un poquito más porque le tenemos que dar 15.000 millones de euros a Esquerra para sus cositas hombre por favor que es que la paciencia tiene un límite yo vuelvo a insistir yo estoy preocupado porque porque veo que que a ver que el tema se está poniendo de una gravedad tremenda y claro tampoco podemos acostumbrarnos como te van ellos juegan aquí dicen va hicimos esto lo otro tal ya ya pero en algún momento pues esto se parará claro hoy ha dicho señor Alnar que lógicamente hay que tomar digamos una presión todavía más fuerte o sea esto no es el momento de las tibiezas sino de de actuar el Partido Popular de hecho va a tomar medidas en el Senado para por lo menos alargar el procedimiento lo máximo posible también se podría tomar medida contra la mesa del Congreso porque al parecer puede haber indicios de prevaricación si aprueba esa ley porque ya hubo una ley igual que se dijo que la entidad constitucional que más medidas se puede tomar desde el Partido Popular pues yo creo que hay que tomar hay que estudiar todas las que se pueden tomar pero todas quiero decir que desde las comunidades autónomas evidentemente gobernadas por el Partido Popular desde los propios ayuntamientos hay que acudir a Europa hay que presentar todos los recursos que eso por supuesto aparte de las movilizaciones que se están haciendo todas las semanas en la calle pero evidentemente hay que estudiar todo lo que se pueda desde el punto de vista legal para intentar parar el golpe pero es que es una barbaridad porque claro hay que darse cuenta que tú quieres jugar con la ley en la mano y el de enfrente está jugando con saltarse la ley es que no es fácil no compites en igual de condiciones porque claro uno compite siendo consciente de que puede hacer lo que le dé la gana porque es lo que está haciendo lo que va a hacer ahora con todos los del proceso y puede perdonar dinero y puede tal y tú pues te estás sometiendo tú y todos los ciudadanos pero tú a la hora de hacer política pues a lo que marca las leyes que nos hemos dado entre todos y claro es que se juega con muchísima ventaja porque como le da igual saltarse las leyes como tienen un escrúpulo y como de momento nadie le para pues hará lo que lo que estime conveniente ¿y usted cómo cree esa declaración que prepara esa declaración institucional el Consejo General nada más y nada menos el Consejo General del Poder Judicial que va a preparar una declaración institucional diciendo que la amnistía es anticonstitucional esto lógicamente habrá que llevarlo a Europa porque ya directamente es un enfrentamiento entre un organismo de una institución del Estado o el tercer poder contra Sánchez y legislativo ¿no? Sí evidentemente ahí está Europa ¿no? porque claro el gobierno cuando cuando haga esto con el Consejo General del Poder Judicial ya sabemos que va a decir que estos son unos jueces fascistas y que están al servicio del Partido Popular y de Vox y tal y en contra del gobierno pero si es que lo dicen con todos aquellos que no le dan la razón automáticamente te conviertes en un fascista y que no crees en la democracia y tal y ya está ya se lo arreglan todo yo creo que Europa tiene mucho que decir en este ámbito espero que así lo haga porque como digo el momento es muy grave es que por mucho que lo digamos a ver que tú estás diciendo que la barbaridad que vimos el darle un golpe de Estado a tu país etcétera oye nada eso no ha pasado no ha pasado no ha sido juzgado es que es tal escándalo y todo porque necesitas a siete personas para que te vote porque ya no mira ha habido un acuerdo de todos los partidos que es momento de hacer otra cosa tal no no es que es por tu necesidad personal monta semejante o sea cuestiona todo todo nuestro fundamento jurídico es que es una barbaridad yo quiero decir a veces todos lo dices y tal parece que como exageran pero pero si lo piensas sin darle sin darle más emoción simplemente dices a ver le estás no perdonando sino que es más allá que el perdón más allá que el indulto sino diciendo que tenían razón ellos o sea que ellos son los que tenían razón que todos aquellos policías que fueron a parar un golpe de Estado no están equivocados que todos aquellos jueces que juzgaron no estaban equivocados que los que tienen razón son ellos y es el Estado el que les pide perdón es que es es que es alucinante y además como parece poco les damos 15.000 millones de euros hombre que ya para que se recochinen del todo yo es va es un auténtico escándalo y es un insulto a la nación que la está arrastrando este señor directamente por el fanco señor Adanero como siempre un placer muchas gracias mucho ánimo en el Congreso ya sabe que tiene que poner firme a Bolaños y compañía muchas gracias cuídese mucho un fuerte abrazo y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado con nosotros don Carlos Paz buenas noches don Carlos ¿cómo está usted? buenas noches un poco cansado pero un placer siempre estar aquí bueno la verdad que lo vamos diciendo cada día la situación ya es directamente la de un golpe de Estado es un golpe de Estado a cámara lenta pero un golpe de Estado donde como dice el Consejo General del Poder Judicial que se ha enfrentado se va a enfrentar directamente a Sánchez y a su amnistía un tipo que va a dar una amnistía porque no deja que otro partido de ideología contraria pueda gobernar es que esto es el nacionalsocialismo el marxismo todo en uno en Pedro Sánchez quizás seamos la única televisión que hemos estado casi día a día comentando lo que estaba sucediendo advirtiendo en principio el peligro que venía y relatando el drama que vivimos día sí día también es la quiebra de ese ordenamiento jurídico del que tenemos es premiar lo que sucedió es decir que no sucedió es todavía más grave y yo a mí me ha sorprendido gratamente ese Consejo General del Poder Judicial porque no confiaba en nada en ese en ese Poder General tampoco y vamos a ver a Danero tenía fe en que yendo a Europa pudiéramos obtener algo yo vaya por delante que no tengo muy claro que Europa nos vaya a echar una mano nunca en nada en esto tampoco pero es verdad que ya empieza a haber movimientos y este órgano es bastante importante que se enfrenta a esta situación porque es la quiebra del ordenamiento jurídico la cuestión es muy grave la cuestión es muy grave amigos y para colmo pues Pedro Sánchez y Puigdemont pues directamente reconeciéndose de todos nosotros miren la siguiente noticia dice Junts retrasa el pacto con el PSOE por las alusiones a la constitución en la ley de amnistía dice el pacto final entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español para la ley de amnistía se ha retrasado a última hora por las discrepancias en el seno del partido de Carlos de Puigdemont sobre las últimas versiones del texto un sector del partido mantiene diferencias por las alusiones introducidas por los socialistas a la constitución como base de la convivencia un argumento con el que PSOE trata de enmascarar el borrador de los delitos cometidos durante el proceso separatista catalán la cúpula de Puigdemont permanece reunida en Bruselas debatiendo a este extremo lo que ha dilatado la comparecencia del expresidente catalán prevista en un principio para las 12-30 horas de hoy mientras la ejecutiva de guerra republicana ha avalado en una reunión telemática el acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español pero es que esto como el Partido Socialista o sea es que me da lo mismo 4 que 40 ya pueden cambiar lo que cambie de la ley que ya presentaron los ediciosos en el 2021 que esta ley si pasa por la mesa del Congreso tiene y los de la mesa del Congreso le dan salida estos señores estarían en un claro en una clara prevaricación ya lo hemos explicado pero es que señor Paz vemos hasta que punto Puigdemont humilla al Partido Socialista le da lo mismo del Partido Socialista o sea pero como pueden poner en el texto de una ley de amnistía la palabra Constitución cuando directamente es la destrucción de la Constitución todo esto lo más chusco es que se hace en nombre de la Constitución el PSOE continuamente blasona de ser un partido constitucional de que cualquier partido persona o organismo que se enfrente o cuestione sus decisiones es poco menos que enemigo de la Constitución cuando quienes está siendo realmente y de facto el enemigo de la Constitución quienes quieren destruirla es ese partido socialista y además lo más asqueroso de toda esta situación a mi parecer es que no es ni por convencimiento son por esos siete votos y es capaz de arrastrarse hasta lo indecible el señor Sánchez por la obtención de siete votos que parece que Junts está haciendo el interesante y que lo único que ha hecho es retrasarlo 24 horas yo no creo ni que pase de mañana la cuestión estaba recordando antes de entrar en plató cómo plantear cualquier porque luego vendrá el referéndum y luego vendrá otra serie de cosas cómo en aquellos tiempos ya hace años habrá gente los más jóvenes que no se acuerden cómo el plan Ibarreche aún siendo delirante y repugnante se circunscribió a la legalidad vino aquí planteó aquel disloque que era el plan Ibarreche obtuvo un no y se fue a su casa desapareció y no sabemos a qué se dedicará el tiempo libre el señor Ibarreche pero estos no estos van por la vía de en medio destrozando todo el ordenamiento jurídico y vemos como Puigdemont pues se está está toreando está haciendo algunos naturales al señor Sánchez que se deja hacer porque con tal de seguir con tal de obtener la investidura y en este caso siete votitos que son necesarios pues se deja arrastrar y se deja torear todo lo que sea necesario pues vamos a continuar amigos porque vamos la noticia de hoy la verdad que chapó por el Consejo General de Poder Judicial como ha dicho don Carlos Paz la verdad que no esperábamos esto y demuestra que esos ocho vocales si son patriotas amigos y si creen en nuestro Estado de Derecho y en nuestra Nación dice el Poder Judicial se revela contra Sánchez dice el órgano de gobierno de los jueces el Consejo General del Poder Judicial parece dispuesto a ponerle los puntos sobre las IES a Pedro Sánchez y su intención de aprobar una ley de amnistía para los implicados en el proceso catalán ocho vocales nombrados por el Partido Popular han solicitado al presidente Vicente Guilarte la convocatoria de un pleno extraordinario para pronunciarse sobre este asunto a ojos de estos vocales del Consejo General de Poder Judicial lo que intenta Pedro Sánchez es algo tan sumamente grave como la abolición del Estado de Derecho y supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos probablemente la iniciativa no tenga consecuencias políticas pero al menos servirá para retratar aún más la falta de escrúpulos y principios del presidente del gobierno en funciones es oportuno y necesario que todas las instituciones del país todas las organizaciones sociales y empresariales y todo aquel que tenga altavoz o influencia salga a la palestra para denunciar el atropello que pretende perpetrar el Partido Socialista Obrero Español con sus socios separatistas Sánchez podría salirse con la suya pero es imprescindible que todo aquel que esté en contra se manifieste de una u otra manera para que quede clara ante la opinión pública esa posición el silencio en este caso es cómplice y así juzgará la historia a todo aquel que prefiera esconderse y pasar por alto el mayor acto de corrupción posible un político amnistiado a otro político para comprar sus votos y mantenerse en el poder pues es esto amigos todo el mundo todo el mundo que tenga un mínimo de decencia tiene que salir a luchar tiene que hacer esa rebelión cívica tiene que ir a por todas que si hay huelga general todos esa huelga general que si hay una gran manifestación en Moncloa y asedíamos Moncloa para que no pueda salir el satra para todos allí no tiene que haber ninguno que mire hacia otro lado porque el tibio será igual de cómplice que el que está cometiendo el delito que el que está dando el golpe de estado señor Paz hoy no toca hablar de esto no creo que haya separación de poderes hay separación de funciones pero esta es otra cuestión y esos ocho vocales son del partido popular entonces se agarrarán a eso para decir que son ocho magistrados fascistas ocho magistrados anticonstitucionales ya veremos que pasa estaba recordando las palabras de Sánchez cuando dijo que nunca un político iba a amnistiar a otro político bueno como se ha ido contradiciendo constantemente y lejos de ser ya un meme y que hubiera sentido el desprecio de la ciudadanía y de sus propios compañeros lo que vemos es que este señor se va afianzando en el poder y va a lograr lo que tanto nos tememos conceder una amnistía que significa el quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el premiar que aquí no sucedió nada dar pie a que vuelva a poder suceder de nuevo pues vamos a continuar porque la noticia más o menos dice lo mismo dice el presidente del consejo general del poder judicial convoca el pleno extraordinario el lunes por la ley de amnistía chapo por el presidente del consejo general judicial el vicente Vicente Guilarte la verdad que ha demostrado valor y amigos lo que yo estoy todavía preguntándome dónde están el resto de vocales porque o sea si alguien sabe si alguien que tenga que haya estado mínimo conocimiento de derecho sabe perfectamente que la amnistía no cabe en la constitución y se lo voy a explicar para que ustedes me entiendan voy a ser un poco escatalógico pero se lo voy a explicar dicen es que la amnistía no viene no viene en la constitución claro que no viene pero que no venga una cosa expresamente prohibida no quiere decir que tácitamente esté prohibida ¿por qué? porque si los inductos generales si al rey se le prohíbe firmar inductos generales por lo tanto la amnistía está directamente directamente prohibida y para que usted lo entienda y perdóneme la explicación pero es que quiero ser muy gráfico para que lo entienda todo el mundo si usted llega a un sitio y hay un cártel que pone prohibido orinar expresamente pone prohibido orinar y tácitamente pues también pone prohibido hacer aguas superiores señor Paz es que es así o sea si está prohibiendo una cosa que es muy grave pero no tan grave como la otra la otra está prohibida de forma expresa yo creo yo creo que es evidente se están acogiendo muchos precisamente a eso no viene expresamente citado pero claro se deduce evidentemente cualquiera que haya leído cualquier texto jurídico político que lo de menor rango también está prohibido me parece acogerse a eso si existiera de verdad una separación de poderes no sería viable esto lo que sucede es que en ese de tribunal constitucional sabemos todos lo que ocurre va a decir que si es constitucional porque ahí se inmiscuyen los partidos políticos designando jueces si hubiera una separación de poderes de facto esto separaba de raíz pues amigos vamos a continuar porque también la principal asociación de jueces avisa de que la amnistía nos sitúa en el principio de fin de nuestra democracia dice las horas previas de que llegue al congreso el proyecto de la ley de amnistía quedará a Pedro Sánchez de nuevo el gobierno gracias al sí de sus socios la asociación profesional de la magistratura la principal asociación de jueces de España ha publicado un durísimo comunicado avisando de las irremediables consecuencias para España que tendrá su debate y aprobación se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia romper las reglas de la constitución de 1978 y volar por los aires el estado de derecho sentencia la APM tras señalar en la nota que llevan mucho tiempo alertando del grave deterioro institucional y del propio estado de derecho por las constantes labores de desprestigio de la función judicial la asociación considera inaceptable inabsumible para una democracia plena que se impulse una norma legal cualquiera que sea el nombre que se le dé que se noere a unos pocos de las responsabilidades penales ya declaradas por los tribunales o por enjuiciar sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente como aparece que se pretende en un nuevo proceso constituyente pues es que es blanco de botella amigos a ver si estos sacamantecas quieren cambiar la constitución hay un procedimiento pero no quieren no quieren por eso quieren violar la ley por eso están dando un golpe de estado porque no quieren seguir el orden que marca el marco jurídico el marco jurídico que no el marco jurídico que tú te confundes con el marco de la puerta estamos hablando de que ese es el procedimiento y no este que ya lo utilizó Zapatero legalizando a los proletarras o sea el tribunal constitucional no puede ser el tribunal supremo del tribunal supremo y en esto amigos en este momento es el fin de nuestra nación de nuestro estado de derecho y lo están diciendo los jueces el poder judicial a ver pumpido a ver qué basura de ley ha redactado con ese pseudoabogado que perteneció a una banda terrorista que es el abogado del señor Puigdemont tres cositas si quiera decir a esto se ha ido deteriorando claro que se ha ido deteriorando pero esto viene de muy atrás y se ha ido tapando todo ese deterioro no ha pasado nada no ha habido ninguna reacción es el final esto de consumarse es el final del marco jurídico de 1978 y entraríamos abriríamos la puerta a algo nuevo que no conocemos o acaso sí porque esto no es nuevo esto es lo que ha sucedido en algún que otro país de Hispanoamérica pues amigos vamos a darle un nombre tienen boli y papel porque a este tipo si usted es vecino de él hay que directamente no hacer un escrache sino lo siguiente tengan boli y papel se llama Fernando Galindo Elola Olaso y miren lo que dice la noticia el letrado de Almengol que debe avalar la amnistía fue cargo del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Madrid se llama Fernando Galindo Elola Olaso el nuevo letrado mayor de las Cortes elegido por la Presidenta del Congreso de los Diputados Francina Almengol para que avale la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los partidos separatistas que alentaron el golpe del 1 de Octubre con tal de seguir en la Moncloa fue cargo público del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid antes de superar la oposición en el 2010 en concreto Fernando Galindo que nació en 1983 fue vocal vecino del Partido Socialista de la Junta del Distrito de Chamartín del Ayuntamiento de Madrid hasta el 2010 así en el desempeño en el desempeño de ese cargo presentó iniciativas por ejemplo en materia de juventud y seguridad una de ellas fechadas en enero de 2008 y firmada por Galindo junto a los entonces portavoces del Grupo Socialista de la Junta Municipal de Chamartín y estaban al área de gobierno de familia y servicios sociales de Ecosistorio a implementar pues un polideportivo municipal en Pradillo un programa amigos si ustedes viven en Chamartín si este tipo vive en Madrid si este tipo como letrado de las Cortes da el visto bueno que lo va a dar pero si da el visto bueno a esa ley de amnistía ya saben su nombre Fernando Galindo Elola Olaso ya sacaremos su foto porque su misión su misión como vecinos es una clara rebeldía cívica lógicamente contra este tipo señor Paz es que este tipo habría que hacerle ese jarabe democrático que hablaba el señor Iglesias pero ahora con razón porque directamente nos quiere sustraer la democracia y la libertad se va a consumar el asunto pero no olvide usted que si el escrache se lo hace en usted eso es jarabe democrático si lo hace usted a otros que yo me sé entonces es un delito de acoso como el señor este que le dijo a Oscar Puente que le dijo cuatro cosas en el tren y pararon en el tren y todo eso fue lamentable y quiso proponer que el chico le estaba acosando y tal y cual porque precisamente es eso si ellos lo hacen eso es democrático si lo hace usted bueno nosotros lo que pedimos es que hay una rebelión cívica y bien que lógicamente esa rebelión cívica la sienta este señor y bien que me parece me parece que es una obligación de todo español pues amigo vamos a continuar porque atención esto de Aurora Boreal vamos a ver a una magistrada del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional yo no sé para qué pagamos impuestos para que esta señora se lo lleve crudo y diga estas barbaridades escúchenla pasa a otro asunto sobre este asunto que la constitución no diga o no mencione la amnistía prejuzga el resultado de una decisión yo creo que no así visto yo creo que no es decir puede tener encaje o puede no tener claro creo que no que el mero hecho de decir o no decir algo si no lo prohíbe ni lo permite yo puedo hablarte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando algo no está permitido ni está prohibido pero también es verdad que te insisto una vez más dependerá del contenido de la ley o sea el mero hecho de que se haga una ley en sí mismo considerado digo dependerá del preámbulo como dice la prensa y los políticos dependerán del preámbulo y la intención saben también contra esta jarabe democrático amigos o sea es que hay que ir a por todos estos miserables porque no solo Sánchez esta señora es una colaboracionista está colaborando con el golpe de Estado ¿cómo no sabe ella perfectamente lo que el silanistía es constitucional o no es constitucional? ¿cómo no lo va a saber? parece señor parece que se ha puesto un cotillón directamente yo a esta señora que me parece en fin sacada de de algún libro de en fin ¿quién es esta persona? es una magistrada del Tribunal Constitucional pues parece un chiste que esta señora sea magistrada y diga lo que ha dicho se acogen a lo que antes decíamos que como no viene dicho explícitamente pues puede o no puede ser constitucional según sea el contenido no, no, no la finalidad de la ley atenta contra la esencia misma de la constitución no tiene ningún sentido que una persona que es magistrada que me deja a usted al lado diga este tipo de cosas pues amigos antes de irnos a publicidad pues quiero leer porque la verdad que el señor Aznar se ha puesto firme y ha dicho cosas muy interesantes ha dicho Aznar pide asumir los riesgos de actuar contra Sánchez que es un peligro para la democracia y vamos a escucharla amigos porque suscribo sus palabras al 100% escúchalo yo creo que en España se han cruzado ya demasiadas líneas rojas se han cruzado todas las líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave y no se había producido nunca además de lo que ha dicho Alberto Núñez un hecho como que un candidato a presidente del gobierno para intentar serlo ha puesto la constitución española al servicio de los separatistas de los antiguos terroristas y de aquellos que quieren acabar con la constitución y con el país ha puesto la constitución española a su servicio y se ha dicho ¿qué quieren ustedes que eliminemos de la constitución española para acabar con ella? y para consumar lo que se pretende que es el cambio del régimen constitucional en España quien hace eso con esa responsabilidad quien pone la constitución al servicio de los que quieren romper la constitución es un riesgo para la democracia española y yo lo digo pues ahí lo tenemos amigos es que más claro el agua puede salir la señora esta del tribunal constitucional que es una vendida que lógicamente repite lo que su homo le dice puede ser misa o sea el consejo general del poder judicial la mayoría del consejo dice que esto es un golpe de estado y que atenta a la democracia yo creo que el señor Alnard desde un primer momento ha tenido una actitud muy seria en el sentido de que hay que hacer una rebelión cívica contra esta situación o sea no podemos permitir esto porque si nos permitimos esto nos vamos primero a Argentina y luego nos iremos a Venezuela o sea que la gente lo sepa o sea esto es el primer paso para irnos a Argentina y de Argentina luego nos iremos a Venezuela pues coincido quien me lo iba a decir con el señor Aznar en estas declaraciones asumir los riesgos de esa rebelión contra Sánchez yo creo que los suscribimos todos siempre que se toma una decisión hay que asumir los riesgos de esa misma decisión las consecuencias y que es lo único diferir siquiera que dice que es un peligro contra la democracia es un peligro contra España tantas veces digo porque es así que la democracia y la constitución se supeditan en España y no al revés esa amnistía y mucho más la posibilidad de un referéndum atentan contra España rompiendo la constitución se atenta contra España pues amigos vamos a continuar y yo voy a darles a ustedes algo para que lógicamente no solo estén bien después de una noche larga, larga, larga y tomar algunas copas de más también se lo voy a recomendar para todas aquellas personas que se levantan y están muy cansadas estamos hablando de estar de tos que es el remedio que está acabando directamente con las resacas y con esas noches cuando uno trasnocha tanto estar de tos amigos ¿y dónde puedo encontrar estar de tos? pues lo pueden encontrar directamente en la tienda más cercana en Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 con estar de tos amigos uno se olvida de resacas y muchas veces para olvidar lo que está pasando en España a veces tenemos que sufrir resacas pero para que el día siguiente estemos bien estar de tos no se vayan porque vamos a hablarle ahora de cómo se pretende parar lo máximo posible la amnistía en el Senado ya le adelantamos la semana pasada cuatro puntos uno de ellos ya se va a cumplir que es la reforma de uno de sus artículos para que cuando venga una proposición de ley urgente pase con una mayoría de senadores pase a ser por un proceso ordinario y en vez de 20 días tengan dos meses lo que se supondría por lo menos que no tendría Sánchez la amnistía hasta febrero y también vamos a hablar de cómo podría prevaricar la mesa del Congreso atención cómo podría prevaricar la mesa del Congreso si tramita esa ley de amnistía ojo que hay antecedentes y hablaremos también de la lista negra de Moncloa para estirpar la disidencia atención que algo se mueve en el Partido Socialista y Sánchez quiere estirpar a cualquier disidente todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable y la vida saludable de la Rosa